Hola, ¿cómo te llamas? Manar ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Me he fijado? Tus padres que son sordos Sí ¿Y qué es lo que le han pedido a Isco? Que si marcaban algún gol que hicieran este signo ¿Y este signo qué significa? Que te quiero ¿Qué os ha dicho Isco? Que sí, que lo va a hacer ¿Que lo va a hacer? Sí ¿Os ha firmado también? Sí ¿Me lo enseñas? ¿Y la de Isco? Es este Bueno, pues a ver si mañana marcan y qué tienen que hacer Este signo Muchas gracias De nada Adiós 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 Adiós